¡Hola, hola! Mi nombre es Esme y esta es mi entrada a Beauty Camp 2018 de NYX Cosmetics. Soy originaria de la Ciudad de México y amo con locura esta ciudad por los contrastes que puedes encontrar en ella. Me considero una persona sumamente creativa y obsesionada con los detalles. Creo que esto hace la diferencia en cualquier trabajo que realice. Amo el té y soy de la idea de que una taza de té lo puede calmar absolutamente todo. Madre de dos perritas, Mishka y Bella, y son mi adoración absoluta. Tenerlas en mi vida me ha enseñado lo que es el amor incondicional y el respeto a los animales. Una de mis mayores características es que soy sumamente distraída, de verdad, de manera absurda. De hecho, esto puede llegar a ser un tanto molesto. Sin duda alguna, soy una beauty junkie y no me da pena decirlo. Soy de esas personas que encuentran sutiles diferencias en 50 labiales rojos. Soy sumamente honesta y a veces me hace falta un poco de filtro. Y aunque no sea políticamente correcto, siempre digo lo que pienso. Y en este punto tal vez te estás preguntando por qué yo debería estar en el beauty camp. Porque soy una persona de retos y sueños. Hace cinco años, de la nada, creé mi canal en YouTube con el único propósito de compartirle a las personas lo que yo sabía de maquillaje en ese momento. Al paso de los años, esta pasión fue creciendo tanto y tanto, tanto, que hace unos meses tomé la decisión de perseguir mi sueño y dejé absolutamente todo para dedicarme de tiempo completo a esto, que es crear contenido de belleza en plataformas digitales. Así que cuando vi la convocatoria de beauty camp dije, mis amores, tengo que estar ahí. Porque siento que este es el siguiente nivel que debo tomar. Es el nuevo reto para poder aprender los tips que me ayuden a impulsar mi contenido a través de redes sociales y que llegue a más personas. Y obviamente seguir aprendiendo de maquillaje porque es una de las cosas que me apasiona día a día seguir aprendiendo. Si a todo esto le sumamos que es de la mano de una de las marcas que más me gusta porque compartimos filosofía y además me ha enseñado que la creatividad es el único límite, sin duda alguna quiero estar ahí.